Primero, una decoración muy particular, tratamos de llornarlo a la temática, más tirando, tiene un poco de decoración, tiene un tenubus, que son como paños de tela impresos, de distintas temáticas, hay relacionadas al manga, después hay relacionadas a la cultura japonesa en general, le pusimos mucha madera, que es algo que nos recuerda mucho a lo que se usa en Japón a nivel estético, y música tranquila, tipo jazz, suave, como para que, aparte del lugar para ir a consumir algo, tenemos un lugar que nos dimos cuenta que a la gente le gusta estar, no solamente por ir a comprar algo, a la gente le gusta la mierda.